Volvemos al país por al menos cuatro horas. Un puma circuló por las calles de Providencia y Ñuñoa. Finalmente fue capturado en una vivienda cerca de las nueve de la mañana. Para hablar de este tema y saber si tiene que ver, por ejemplo, con el toque de queda y la escasa circulación de las calles. Nos acompaña Alejandra Montalva, directora del Zoológico Metropolitano. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, Andrés. Buenas tardes. A ver, Alejandra, habíamos estado acostumbrados a ver, no sé, a ver, pumas en sector cordillerano, en comunas como Loan Nechea, quizás Peñalolén, más cercanas a la cordillera, incluso Cóndores. Pero en Ñuñoa, en Providencia, ¿qué pasa acá? Sí, mira, hay varias hipótesis que se barajan de por qué este puma bajó. Puede ser a la ciudad, digamos, desde los cerros, puede ser por escasez de alimento, o puede ser porque había una jauría de perros persiguiéndolo, por ejemplo. Hay muchos ataques de perros a puma. Y otra de las alternativas que se baraja es que este es un animal juvenil. Y los pumas juveniles andan año y medio. Entonces, los pumas juveniles recorren mucho territorio para establecerse, ver dónde hay macho, no hay macho, empiezan a buscar su territorio. Y puede ser que se haya desorientado y es así como llegó a la ciudad. Ahora, como tú decías al principio, el toque de queda ayudó muchísimo. Muchísimo. A que este puma se pudiera desplazar casi a lo largo de toda la ciudad en muy poco rato. Alejandra, a ver, llegó a Ñuñoa. Ese es el tema que a uno le llama la atención, que llegue a la comuna de Ñuñoa, o no dice, casi le faltó cargar la tarjeta VIP nomás, o sea, al puma. Sí, bueno, los pumas corren hasta 70 kilómetros por hora, por lo tanto, en una ciudad que está completamente cerrada, que no hay ruido, que no hay nadie, un puma corriendo fácilmente llega muy lejos. Ya, o sea, el toque de queda aquí seguramente ayudó mucho al no haber, entre comillas, enemigos circulando por la calle. Y también han mencionado otros expertos, Alejandra, y tú lo puedes bien explicar bien, el tema de la sequía, que también ha hecho, según algunos expertos, que podría ser que en su hábitat natural no hayan conejos, no hayan liebres, que son prácticamente el 80% de su alimento diario. Exacto, esa es una de las posibilidades que se barajan. No lo vamos a saber a ciencia cierta cuál fue la razón, pero definitivamente es una de las causas posibles en que este puma haya bajado del cerro y dirigirse a la ciudad. Ahora, si hubiéramos estado en un día normal, siento que de queda, sin coronavirus, con mucha gente circulando, por supuesto este puma no habría llegado tan lejos, sino que se habría asustado mucho antes y se habría refugiado quizás en alguna casa, en Providencia o cerca del lugar de donde abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es difícil entregar una recomendación porque no todos los días se encuentra con un puma, pero si uno claramente va a sectores pecorrilleranos y podría darse la posibilidad de toparse con este tipo de felinos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mantener la tranquilidad, no espantarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer, Alejandra? Exacto. Mira, los pumas son animales muy tímidos. Por lo tanto, la primera reacción que van a tener al encontrarse con un humano es arrancar. Entonces, lo que hay que hacer es que si uno se encuentra con un puma, es no darle la espalda, no arrancar. Si uno tiene un niño, subirlo en brazo y ahuyentar al puma. ¿Cómo? Levantando los brazos, gritando, haciendo ruido. Terminar de asustarlo para que el puma salga corriendo. Eso es lo que hay que hacer. Y si está en una zona urbana, como en lo que vimos el año pasado, en Lovar Nechea o hoy día en la mañana, llamar a las autoridades pertinentes. Nosotros nos coordinamos perfectamente para poder ir a capturar ese puma y devolverlo a la naturaleza como corresponde. ¿No es solamente el puma un animal de cordillera? ¿También es un animal de planicie, Alejandra? O sea, el puma ocupaba todo este territorio antes de nosotros lo organizáramos. Este es su territorio, nosotros se lo estamos ocupando. Exacto, exacto. Ahora, no queremos generar la alarma en la población. Esto es algo esporádico. No es que a partir de mañana van a haber pumas caminando por la ciudad. Pero hay varias recomendaciones que son súper importantes. Una de ellas es que si uno se encuentra con cualquier animal de fauna silvestre, ya sea un puma en esta eventualidad, o un cóndor, o el animal que sea, lo más importante en que aunque uno piense que tiene hambre y por eso bajó, es no alimentarlo. ¿Por qué? Eso es súper, súper importante. Primero, porque ellos se habitúan. Si el puma, en este caso, sabe que los humanos lo alimentan, va a acercarse a los humanos. Por lo tanto, vamos a tener el puma mucho más cercano a la ciudad. Y en segundo lugar, ellos cumplen un rol súper importante en la naturaleza. El puma es un predador tope, es importantísimo en la cadena alimenticia para el control de todo su hábitat y el ecosistema. Por lo tanto, le estamos haciendo un daño al alimentarlo. Lo mismo pasa con los cóndores. El año pasado vimos muchos cóndores que a la gente le daba comida en los edificios. Y eso es pésimo. Primero, como te decía, el cóndor se acostumbra a bajar porque sabe que va a encontrar alimento. Y los cóndores comen carroñas. Son súper importantes para la naturaleza porque limpian los campos de animales muertos. Alejandra, nos vamos a tener que acostumbrar, lo hemos comentado otras veces, a este tipo de encuentros. Nos vamos a tener que acostumbrar justamente a ver animales llegando a la ciudad, que es su hábitat, que es su lugar, que nosotros lo hemos ocupado. Bueno, sí. Mientras nosotros avancemos hacia lugares que son normalmente ocupados por animales, por supuesto que vamos a estar más en contacto. Cerca de la ciudad hay muchos zorros, por ejemplo. De hecho, hoy día mismo yo estaba viendo una noticia de 24 horas en que había un zorro caminando cerca de la portada de Antofagasta por las calles de Ambulando. Hay muchos encuentros en que son normales, van a ser cada vez más frecuentes. Quizás no de Puma, que es algo más extremo. Como bien decías tú, quizás es más normal encontrárselo en los Arnechea o en las faldas de algún cerro, no tan lejos. Pero lo importante es reconocerlo, llevar las autoridades, no molestarlos, no alimentarlos. Hay muchos animales que conviven con nosotros en Santiago y que mucha gente además no sabe. Tenemos muchas aves rapaces, tenemos serpientes, distintos reptiles, anfibios. Hay una infinidad de fauna nativa en nuestra ciudad que de a poco a poco la gente ha ido reconociendo y cuidando. Sí, Alejandra, ¿cómo está este Puma? ¿Qué es lo que se hace con estos animales cuando son atrapados después de, en este caso, cuatro horas de tanto estrés para este animal? ¿Qué es lo que se hace con ellos? ¿Cómo estaba este animal? Mira, bueno, el Puma fue anestesiado de manera adecuada. Nosotros, como zoológicos, esperamos a que estuviera completamente despierto para poder trasladarlo. Es muy poco seguro trasladar un animal completamente anestesiado porque no hay un monitoreo constante. Entonces, una vez que se despertó, lo trasladamos al zoológico en su caja de transporte y en el zoológico lo dejamos dentro de la caja en un hospital dentro de la clínica veterinaria que es para grandes mamíferos y lo pudimos empezar a mirar por unas cámaras. Lo importante es que, como bien tú decías, este animal está súper estresado. Estuvo en la mitad de la ciudad con carabineros, con ruido, con cámaras, por lo tanto, lo que nosotros tenemos ahora que preocuparnos es que ese animal esté lo más tranquilo posible, que no vea humanos, que no vea ruido, nada, que esté tranquilo, que se le pase completamente su anestesia, que dura en el cuerpo más o menos 48 horas, para volver a anestesiarlo, hacerle un chequeo completo, ojalá el jueves ponerle el collar para que podamos ver a nivel satelital a dónde está ubicado el Puma y saber que si se acerca nuevamente a la ciudad, podemos ir a buscarlo y trasladarlo a otro lugar. Y esperamos entonces que el viernes ya podamos devolverlo a la naturaleza. Alejandra, claramente, tú nos decías, se le pone un collar, se le hace después un seguimiento para que este animal no vuelva a la ciudad. Después de cierto tiempo, cuando el animal ya, ustedes ven, que va respondiendo con cierta normalidad, sigue los hábitos, entre comillas, que tenía normalmente, ¿se le saca el collar? Mira, se puede sacar de manera remota. Si uno ve que puede tener algún problema, que en general no hay, porque estos radiocollares son súper usados en fauna silvestre para hacerles monitoreo, pero se puede sacar a nivel remoto. Y lo otro es que ahí se define internamente, el Servicio Agrícola Ganar o define cuánto es el tiempo de seguimiento. Muchas veces son seis meses, pero en el puma que nosotros rescatamos de lo Arnechea, a principios del año pasado... ¿El que estaba arriba del árbol? El que estaba arriba del árbol. El collar estuvo permanentemente funcionando alrededor de un año, que es cuando lo encontramos muerto. Este animal fue posiblemente atacado por perros y se encontró muerto precisamente gracias al collar, porque ya vimos que no había movimiento, y se pudo ir a buscar al puma en el lugar donde estaba, digamos. Lo último, Alejandra, uno absolutamente desde la ignorancia. Cuatro horas en atrapar al animal. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen? Uno puede decir por qué se demoraron tanto, pero obviamente uno opina desde la ignorancia. ¿Cuál es el protocolo para atrapar un animal en Ñuñoa, en Providencia? Porque esto es muy distinto, por ejemplo, al caso que tú mencionabas del puma, que lamentablemente después murió, que es lo Arnechea, que eran en la Rayán, que es muy distinto a lo que es prácticamente muy cerca del centro de la capital. Sí, mira, bueno, tuvo que haber toda una coordinación desde que nos avisaron a las seis de la mañana acerca de este avistamiento, y este puma iba avanzando rápidamente. A mí la primera vez que me llamaron estaba en Bilbao con Pedro de Valdivia, posteriormente estaba Ñuñoa, iba muy rápido, y se empezó a coordinar todo el operativo, no es llegar y salir arrancando, hay que juntar equipamiento, hay que ver los anestésicos, la manera de transportarlo, coordinar el servicio agrícola de ganaderos, carabineros, estaba el GOPE, en caso de que el puma, no sé, despertara la anestesia y atacara a una persona, por ejemplo. Hay toda una coordinación detrás con la municipalidad de Ñuñoa, al principio estuvimos coordinando con la municipalidad de Providencia, por lo tanto no es llegar y ir, sino que hay que empezar a juntar todas las cosas para que una vez que uno vaya al lugar pueda anestesiarlo con toda tranquilidad, con un monitoreo adecuado, ponerle una vía endovenosa, por ejemplo. No podemos llegar allá, no tenemos la facilidad de llegar allá y olvidarnos de algo. Alejandra Montalva, directora del Zoológico Metropolitano, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés.